¡No seamos, no seamos, no seamos, no seamos, no seamos la curva no! ¡No seamos, no seamos, no seamos, no seamos, no seamos la curva no! ¡A Batímar! ¡Tobos lared! ¡A Batímar! ¡Tobos lared! ¡Tobos lared! ¡A batímar! ¡Tobos lared! ¡No se tenemos a ver! ¡Nos estamos! 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 ¡Nos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!